¿Qué tal? Bienvenidos al canal de nuevo. Llegó el fin de semana y es momento de pensar en qué vamos a hacer. Esta vez os propongo una fabada asturiana, un homenaje a esa bella tierra. La vamos a preparar pasito a pasito. Pero os voy a enseñar pequeños detalles y trucos para que salga exquisita. Con algunas particularidades para que no resulte excesivamente grasa y contundente. Y sin más, pues nos ponemos manos a la obra y empezamos comentando los ingredientes y los pasos previos que hay que hacer. Bueno, pues aquí veis los ingredientes fundamentales. Tenemos medio kilo de judía blanca asturiana o faves. Dos morcillas, dos chorizos, un trocito de jamón, lacón, panceta y una oreja de cerdo salada. Pues lo que vamos a hacer es, por una parte, hidratar las faves durante toda la noche. Y por otra parte, debido a que jamón, lacón, la panceta y la oreja vienen salados. Vamos a tenerlos en agua toda la noche para que pierdan el exceso de sal. Y mañana todo esté listo para cocinar. De acuerdo, el chorizo y la morcilla, no. Los reservamos para mañana. Pues nada, en un recipiente colocamos las faves y las cubrimos generosamente de agua fría. Y las vamos a tener toda la noche hidratándose. Veréis como mañana el volumen que coge es dos veces y pico más que su tamaño cuando están secas. Y del mismo modo, con la oreja, la panceta, el jamón y el lacón, pues igual. De esta manera, pues eliminamos el exceso de sal y tendremos listo esta parte para cocinar mañana. Buenos días, ya tenemos todo preparado para empezar con este guiso. Bueno, como veis, las faves están ya hidratadas. Hemos tenido en agua el lacón, el jamón y la panceta, así como la oreja para que pierdieran la sal. Y, por otra parte, os voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar, que ayer no mencioné. Una cebolla, un par de dientes de ajos, un poquito de pimentón dulce, aceite y sal, que se usará al final si es que lo requiere. Y de propina vamos a incorporar una ramita de perejil. Lo que vamos a hacer es desechar el agua que hemos usado para desalar la carne. Y, en cambio, usaremos el agua que hemos tenido toda la noche hidratando las faves. Lo que hago ahora es darle unos cortecitos a la carne para facilitar que presten y se hagan, por un lado, que presten sus sabores y, por otro lado, que se quede tiernita al hacer esta forma. Y ya está. Y con la oreja lo que voy a hacer es partirla en trozos más o menos grandes. De acuerdo, pues ya tenemos listo todo lo que es la carne. Bueno, he incorporado las morcillas y el chorizo. He pelado un par de dientes de ajos y limpiado también la cebolla. Por aquí veis que tengo aquí nuestras faves y he puesto a hervir agua, con la idea de desengrasar la carne y el embutido. Bueno, porque, como ya sabéis, no tenemos que subir con las vaques al campo. Y voy a intentar aligerar un poco el peso calórico de este guiso. Que ya sabéis que, últimamente, pues todo tiende hacia lo light, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más ligero, porque es que, si no, esto es una bomba calórica. Venga. Bueno, pues ya tenemos el agüita hirviendo. Y le vamos incorporando el embutido, el lacón, el jamón, la oreja y la panceta. Y lo vamos a tener un ratito. Mientras esperamos que la carne y el embutido hierva y desengrase, lo que voy a preparar ya son las faves. Me ha agenciado la olla más grande que tengo, que es la olla express. Y entonces, lo que hacemos es incorporar, como os decía antes, junto con el agua que hemos usado, las faves a la cazuela. Lo hemos tenido un cuartito de hora. Veréis ahí que por la parte de arriba se ha ido acumulando ese exceso de grasa. Y ahora lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, ir sacando todo. Vamos sacando poquito a poquito. Todo esto y lo vamos incorporando a nuestra olla. Bueno. Ahora lo que hacemos es, incorporamos un chorroncito de aceite. Los dos dientes de ajo. Y la cebolla. Que yo he partido en cuatro trozos grandes. Y por último, vamos a incorporar el agua que falta para sumergir todo. Y una cucharadita de pimentón dulce. Allá vamos con el agua. Y otro poquito de agua. Y listo. Llegó el momento de incorporar el... ...pimentón dulce. Una cucharadita. Y un toque final. Unas ramitas... ...de perejil fresco. Y de propina, un par de hojas de la abel. Allá van. Una... ...y dos. Ya tenemos todo. Y ahora vamos a esperar a que rompa... ...a hervir. Momento que bajaremos... ...fuegos... ...y lo dejaremos al mínimo. Para que vaya haciendo chup chup. Poquito a poquito. Pues esto está en marcha. Una vez ya rompió a hervir. Bajamos el fueguecito. Tapamos... ...la... ...hoya. Y lo vamos a tener vigilando... ...para que... ...más o menos cada hora... ...si baja el nivel del agua... ...le incorporamos... ...pequeñas cantidades de agua fría... ...que es lo que se llama... ...asustar... ...las judías... ...para que... ...se hagan bien y no pierdan la piel. A partir de este momento... ...no hay que tocar... ...el guiso. Simplemente... ...sacudir... ...un poco... ...pero... ...sin meter nada... ...para evitar... ...que nuestras faves se deshagan. ¿De acuerdo? Pues nada... ...a esperar... ...y ya veréis... ...qué pasa. ...cierro... ...pero dejando... ...que los vapores se vayan... ...y lo dicho... ...paciencia. Pues nada... ...llevamos dos horitas... ...y esto... ...ya va estando. Se trata... ...de echar... ...un chorrito de agua fría... ...que corte... ...la emullición. Esto se llama... ...asustar a las judías... ...y para qué se hace... ...pues para que... ...ese corte de cocción... ...haga... ...que la piel de las judías... ...no... ...se desprenda... ...lo que sí voy a aprovechar también... ...este momento... ...es para incorporar... ...un poquito... ...de azafrán... ...en rama... ...es un toquecito... ...que le va a venir... ...estupendo por el gran aroma... ...que proporciona... ...el azafrán... ...y voy a aprovechar ya... ...para probar este caldito... ...a ver cómo está de sal... ...bueno... ...pues ya sólo nos queda... ...la última horita... ...y esto... ...por lo que voy viendo... ...va de miedo... ...y... ...ya aprovecho pues para comentaros... ...que si os gusta el vídeo... ...le deis al like... ...también me gustaría... ...que compartáis esta receta... ...con vuestros... ...amigos y familiares... ...para darle un poco de difusión... ...y si os apetece... ...hacerme comentarios... ...por si tenéis alguna duda... ...o algún comentario que hacer... ...como habéis visto... ...sí, yo uso el... ...compango... ...típico asturiano... ...pero le pongo alguna cosita... ...porque es que nos encanta... ...por ejemplo... ...la oreja... ...pues yo se la añado... ...o la puntita de jamón... ...que no es que sea esencial... ...habiéndola con... ...pero... ...siempre viene bien... ...en fin... ...que bienvenidos... ...vuestros comentarios... ...la difusión... ...y agradeceros eso... ...que... ...que me hagáis seguimiento... ...y eso me anima... ...pues para... ...compartir... ...estas y... ...otras recetas... ...que se me vayan ocurriendo... ...pues nada... ...lo último... ...pues ya aprovecho... ...que es la hora del aperitivo... ...y brindo por vosotros... ...venga... ...hasta ahora... ...bueno... ...pues ya han pasado esas tres horitas... ...y es el momento... ...de probar a ver qué tal... ...nos han quedado... ...estas... ...vamos a ver... ...enterita... ...mhm... ...muy tierna ya... ...así que... ...esto está hecho... ...apagamos fuegos... ...y preparamos la... ...presentación para el emplatado... ...lo que ahora hacemos es... ...recuperar... El embutido y la carne, con mucho cuidadito, recuperado todo, lo que procedemos es a trincharlo. Hay gente que esto lo reserva aparte y sirve las faves y que cada cual se sirva lo que le apetezca. A nosotros en casa nos gusta más trincharlo ahora e incorporarlo junto a las faves. ¿Ok? Y es lo que voy a hacer. Lo que hacemos es trocear el chorizo, trocear la morcilla y los trozos de carne que no se hayan separado ya. En fin, troceamos todo y lo incorporamos de nuevo en el guiso y ya servimos al guiso. Si puedo, que con una mano, como sabéis, es bastante complicado. Bueno, pues llegó el momento, fijaros qué espectáculo, qué barbaridad. Llegó el momento de emplatar. Allá voy. Fijaros qué espectáculo. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros y os espero en la próxima superreceta. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!